yo ando cojo de un pie entonces viene la brenda entonces hola entonces este queremos hacer el recorrido la niña lore me dice y ella es la que no aguanta ella es la que en la que no aguanta caminar mucho se cansa les duelen hasta los zapatos le duele el pelo de las uñas orquídea río como jesaiu orquídea río ajá significa que adentro hay orquídea bueno dejemos las orquídeas a un lado y vamos a vamos a caminar porque por lo menos en la caminata interna él por el sender interno se lo podemos hacer porque debido a la actividad no hay este caminata a ninguno de los dos volcanes y como crece y como que iban en el bar campo si nosotros muy del volcán si basta ti al disarco esa es la idea pero debido a ello no hay no hay salidas ni ahora ni mañana sino que hasta el lunes tenemos que venir a hacer esa caminata uno de los volcanes muchas ese día no puedo vamos a dejar lloviendo michael le digo a la niña lore que tenemos que venir a hacer esa caminata el volcán de izalco y ese día dije que vamos a ir lloviendo y va a ser hasta en marzo y ese día no puedo yo ni modo y en el diario oficial pues para qué hora está qué hora está el recorrido y preguntarte y no hay nadie y no la brenda lleva para allá el guía estaba allá abajo vamos a esperar a que el guía suba no el mismo que no haya allá abajo está entrando aquí ha estado vos te explique y después estás para allá que vos dices que andas enojada para que no anda enojada 2 mil es que la noche es para dormir y en el día es para disfrutar nosotros somos un poco nosotros no somos un poco venda es aquí la mamá está aquí la uneta cuesta tenemos pan y comemos nada me de esto porque de que lo andas paseando y no lo come para que compran mango con bastante chile ¿y este jocote no te lo vas a comer? no está picoso está por eso no te lo vas a comer con razón no se lo comieron sí está picoso por eso es que no se lo quieren comer ya no ya no está bien salado está salado yo me voy a mover moverlo 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 no no lo queremos ah el boladito yo pensé que uy que te pasó uy uy está volgando es que ya estaba salado y le echaron dos libras de sal más las guindas me olvidaron mmm te atradela ahorita ya por acá van a tener guindas ay 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 es que no se tiene que dejarla y que te preparo ahí pelusa ¿qué andas en ese tarrito pues? andado yo me lo tomé el que te puso pelusa no con hierro y no pelusa me dijo que te iba a poner un té de no sé qué de manzanilla con hierbas aromáticas semillas de aguacate cojo yo de pito cojas de chichicaste para que aguantaras el frío no te has medido Brenda como cuánto medis no pero es que vos estás más un poquito más arriba con los chichos en el terreno me pone la valla más arriba no vaya ahí sí me dijo uno sesenta y cinco más o menos vaya ya no me dijo unos sesenta ya vas creciendo pero quiero medir unos setenta y ocho si acabo mi mamá mide más como que obligación hace algo el colocho es más alto que yo como que el colocho diga ya no quiero que ser porque mi papá no mide los ochenta y uno que yo mido la ventaja es que sea chiquita es que vas a encontrar cualquier hombre porque aquí son los chiquitos ya estoy alta porque todas las niñas casi bueno no fijé varias de mi grado por acá me llegan ya son altas pues allá son altas ahí no dije colocho que unos sesenta y cinco medis este año ya aplazó como tres veces ya aplazó como tres veces todo en pieza no pues no todavía no aplazado es que año sí lo aplazó lo aplazamos lo aplazamos que de hecho es más de vergüenza esto esto ya se sabía desde el principio ¿qué grado están sacando ustedes? así es ya tiene como diecisiete años ya no te des pelo en los sobacos el día le dice mamá me salió un huevo en el pega en el huevo ay hijo si te van a salir mal ay hijo el día para el recorrido ¿está con ustedes? sí excelente ahorita les voy a platicar un poquito más sobre la dinámica del recorrido ok Kevin bueno presten atención pues porque después les va a hacer preguntas a él abajo si el que no contesten no sale no aquí vamos a hacer una pequeña reunión haciendo corto algo ahí abajo sí uy un pigmento está haciendo destrucción del volcán ¿qué es lo que se oyó? yo no escuché nada no no hombre sí se oyó que estaba escuchando algo bueno no fue nada grave bueno no fue nada grave vamos a escuchar la... sí me llevo a la noche me llevo a la noche bueno buenos días a todos me presento con ustedes diferente actualmente yo les voy a dar lo que es la introducción y un par de explicaciones acerca de las estaciones próximas pero de ahí ustedes van a continuar a su ritmo no es necesario que van todos juntos usted si quiere ir despacio si quiere ir a nuestro alrededor lo puede hacer lo único que está totalmente prohibidísimo es lo que estoy a punto de comentar en primera lo que en el bosque está al bosque le estoy teniendo si cualquier tipo de flor que se encuentre o que esté tirada en el suelo no se puede llevar los guías que están a lo largo de ahí pues y el guía del final pues él se va a fijar que nadie lleve algún tipo de flor o planta ya que está totalmente prohibidísimo si se quieren llevar alguna flor o alguna planta tómenle una foto y mi agua van a necesitar esa planta también este por favor les pido de verdad que no se puede fumar dentro de lo que es la caminata mis compañeros están dando rondines en lo que es el lugar y si ven alguna persona por fumando o tomando bebidas alcohólicas o haciendo algún acto ilícito o inmoral pues lamentablemente los van a tener que sacar de lo que es el recorrido ya que es una de natura protegida y tienen sus reglas otra es de que por favor no se puede poner música en celulares o bocinas y ustedes van a estar para disfrutar de la naturaleza para básicamente escuchar música mejor nos quedamos en la casa o ponemos audífonos pero acá pues me imagino que la mayoría quieren ver y conocer lo que es una naturaleza ya que no estamos muy acostumbrados a verla quizá así que por favor el derecho al respeto el respeto al derecho ajeno en la paz también guardar silencio no significa que van a ir como que para tanto entierro no, plastiquen, hagan preguntas solamente les pido de que por favor no estén muy escandalosos hay algunas personas que sus carcajadas se oyen de aquí a parqueos así que por favor evítenlos porque como van a ingresar a un área natural protegida la posibilidad que se encuentre en algún tipo de animal está ahí entonces por ese motivo hay que tener más que todo mucho cuidado y es mejor mantener lo que es la bomba para ver alguna especie de animal o ave exótica del lugar también les pedimos por favor no se salgan de la ruta actualmente no van a ir con un guía a lo largo de todo lo que es el camino van a haber zonas donde ustedes van a ir solos y esto se debe por lo que les comenté así que por favor manténganse en la ruta por dos motivos primera la serpiente alguien acá que le tenga miedo a la serpiente ah pues no soy el único acá tenemos tres tipos de serpientes bastante comunes fáciles de encontrar como la encuentran a un lado del camino cruzando el camino o hasta de bufanda le queda a la gente pero si hay culebras en la cual pues son de colores café claro como oscuro por favor siempre vayan viendo hacia el suelo porque si usted ve que está algo enrollado está por un lado es mejor parar y mantener la calma en esos casos pues este para que todo eso manténgan la calma ya que las serpientes acá no tienen comportamientos agresivos ellas si usted no las está molestando si usted no les hace nada no me van a hacer así que bueno si el dado caso a alguna persona pues le tiene mucho miedo o pavor a lo que son las serpientes no se preocupe si no tiene valor de pasar puede regresar pues ni un problema digan no miren siempre y cuando no sea las dos son vipers las vipers son las siguientes una familia seriente benemosas y también tenemos una corala solo que la corala es más rara a la vez que no tengan ahí solo manténganse la ruta también quienes alguna vez han conocido el chichicaste o pancaliente si no lo conocen tengan cuidado porque lo pueden llegar a conocer en una fuente distante la cual por lo que irrita horrible a la piel si no la conocen pues ahí nunca los próximos días le pueden preguntar que le encuentre gusto bueno también por favor no bauten cualquier bautista que podamos llegar a producir aquí al inicio y al final del setero hay bautista básicamente porque esto nos pertenece a todos sin importar de donde vienen todos así que por favor cuidemos nuestro bosque voy a caminar un par de estaciones con ustedes y ahí les dejo que ustedes continúen hasta encontrar a mi compañero así que hay alguna pregunta antes de comenzar bueno y para recargar creo que ya es un poquito más que obvio esta caminata no tiene ningún rucoso actualmente pues las caminatas son gratuitas así que espero que pasen una bonita experiencia ok no hombre yo soy Kevin así que si te pierden ahí se puede acuerdan si si atrás bueno sigamos a Kevin pues nosotros vamos a ir atrás ¿qué pasa? 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 ¿qué te pesta el bastón? va con que va el dos con bastón y ahora yo necesitas más ¿qué pasa? bueno este es el corvo trajan el machete para matar las culebras ¿se come? pues sí y vamos así y se haga su machete aquí se va a pelear hasta así como sale en aquel video que le dicen me estás mordiendo le pegas un mordido también vamos a ingresar al lugar de sendero vamos a comenzar a entrar el camino del recorrido pero eso lo vamos a ver en el siguiente video chao vamos a recorrido vamos a recorrido